Voy a arrancar, digamos, señalando rápidamente como unas condiciones para interactuar. Yo voy a estar, digamos, liderando la conversación con las profesoras sobre el tema que nos convocan el día de hoy, que es el lugar del adulto en la interacción con los niños en diferentes escenarios profesionales y esperamos, nos gusta muchísimo, nos gusta un montón hablar de ese tema, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para darle lugar a las preguntas que ustedes puedan tener. Pueden irlas escribiendo desde ahora o si esperamos, esperamos al final para poderlas contestar todas y para armar, digamos, una conversación también con las que yo creo que es mucho más. Les decía que este evento está relacionado con la maestría en atención integral a la primera infancia que hemos diseñado con los profesores del departamento de psicología de la Universidad de Iceso. El programa va a estar, va a abrir en el segundo semestre este 2020, es decir, vamos a arrancar en el 10 de julio. Tiene la modalidad que es 100% virtual y eso pues facilita obviamente que la gente se conecte desde diferentes partes de Colombia y esperamos que de Latinoamérica. Así que hemos querido empezar con este webinar, estrenándonos también nosotros en la modalidad virtual y pues haciendo la invitación para las personas que estén interesadas, pues obviamente se contacten conmigo, que soy el director, para que puedan navegar la página web que en un rato la vamos a compartir en la pantalla. Para no hablar tanto yo y darle el protagonismo que se merecen las profesoras, entonces voy a arrancar con el conversatorio. Lo primero pues por supuesto es presentar a nuestras dos invitadas, de rojo en este caso, si la pueden ver un poquito más lejos de mí, la profesora Jaqueline Cantor, es profesora de tiempo completo de la Universidad de Iceso y tiene una amplia experiencia en instituciones educativas desde, digamos, instituciones escolares y también en primera infancia. Y más cerca de mí, la profesora María del Carmen Pulipicá, que nos acompaña en varios cursos que se ofrecen en las licenciaturas de la universidad y en el programa de psicología y que tiene también una amplia experiencia en que hoy todavía trabaja directamente haciendo asesoría y acompañamiento en un jardín infantil en la ciudad de Cali, con mucha experiencia también en el trabajo de vincular la literatura infantil, incluso desde el nivel maternal, para el trabajo con los niños y las niñas en este jardín. Les voy a dar la palabra a ellas para que terminen su presentación y arrancamos pues con la propuesta que tenemos para ustedes el día de hoy. Buenas noches, pues es un placer para nosotros realmente empezar con este trabajo tan hermoso que es continuar en la línea de acompañar a los que forman la circunstancia o a los que forman la circunstancia o la circunstancia. Llegó un trabajo muy extenso de acompañar y si se van a vivir, si se molestas, y el trabajar en los colegios, y de ver los resultados de lo que significa una infancia que se tiene en cuenta. Sí, yo creo que es importante porque para nosotros poder hacer el lanzamiento de esta maestría creo que es hacer realidad un sueño que hemos tenido siempre y que nos permite de alguna manera poner en bicicleta una experiencia que hemos tenido desde hace muchos años, una experiencia que necesita el trabajo desde la academia, la formación conceptual, pero también esa formación que solamente se puede conseguir aquí en el centro de los otros, con los maestros, con los niños y con los demás adultos que forman un papel fundamental en este trabajo. Bueno, muchas gracias. Antes de continuar, quisiera saber si alguien tiene, yo hablo muy duro, entonces tal vez se nota que uno de los profes es más bajito, les voy a moderar y todo, ¿no? Pero si alguien tiene alguna dificultad escuchándonos, por favor escríbanos si necesitamos hablar más duro o no. ¿De acuerdo? Bueno, yo quiero empezar por una pregunta fundamental que está en el título, que es esta idea de la interacción. Y quiero que conversemos un poco sobre qué son o cómo entienden ustedes las interacciones, de qué tipo de interacciones estamos pensando cuando hablamos del lugar del adulto y por qué, digamos, sería importante pensar en las interacciones. O sea, si hay alguna que era nascada oficialmente, la que limita. Bueno, realmente para nosotros pensar en trabajar con primera infancia significa acompañar a un sujeto que al nacer necesita ser humanizado. Y eso es un planteamiento muy fuerte para nosotros y es pensar que solo en la relación con los jóvenes, ese pequeño o esa pequeña va a poder en otro sitio de vista. Y desde ese punto de vista, para nosotros es fundamental el insight que el niño tiene una idea de ese niño o esa niña. Y desde ese lugar, desde esa idea, tiene una subjetiva, una subjetiva, una subjetiva, una subjetiva, que no es posible si no pensamos que el niño tiene una subjetiva, que es un ser de palabra, que va a conectarse a esa posibilidad. Bueno, sumado a lo que plantea ya que hay algo fundamental que para nosotros en la maestra va a ser un eje de formación y es la manera como el adulto concibe a ese niño con el que interactúa. Cuando planteamos lo de la concepción, estamos planteando un poco cómo ese adulto reconoce, piensa, reconoce lo que ese niño sabe, puede hacer, puede hacer una interacción. Cómo de esa manera empieza a plantearle propuestas, intercambios donde ese niño reconoce el conflicto, el conflicto, el conflicto, el conflicto, el conflicto, el conflicto, el conflicto. Yo quiero detener ese punto y me parece muy interesante. Si estoy entendiendo, vamos, la idea de la interacción hay que pensarla también en que como es una acción entre dos o entre más personas, hay que pensar en el lugar que el adulto que humaniza le da al niño, en qué lugar se le otorga esa interacción. Entiendo bien, María Carmen, cuando hablas de niños pequeños, es difícil entender cómo uno puede otorgarle el lugar del interlocutor, por ejemplo, a un bebé de seis meses, pero creo que tienes unas ideas interesantes para pensar esto de la mirada o otro tipo de mediadores o otras formas de comunicar que tal vez son importantes considerarle. En últimas, ¿por qué el bebé o qué recursos tienen los bebés, los niños más pequeños, para ser considerados interlocutores? Bueno, quienes hemos trabajado con bebés, sabemos que los bebés desde que nacen, nacen con las competencias que les van a permitir retirarse. Entonces, es el adulto el que tiene que leerlo. Si yo, adulto, creo que el niño me entiende y yo le digo a él, como quien me entiende, pues ahí es donde me entiende esto de interlocutor, vale. Empiezo a tratar de leerlo, a leer su llanto, a leer sus movimientos, a leer si está cómodo, si no está cómodo, y eso significa un tono, un ritmo, una posibilidad de escuchar esos elementos que se juegan en el bebé. Entonces, el trabajo es pensarnos como adultos, como generar esas posibilidades fuera del círculo materno. Porque aquí es el punto de es pensarnos por fuera, en un lugar donde se vive, en un lugar donde tenemos que tener una vacuna, o sea, donde pensemos que el niño quiere explicar que estamos a poder poner, así sea, en muy pocos días de nacido, porque no vamos a ir tirando a esa interacción. Ok. ¿Hay algún ejemplo particular que ustedes recuerden de cómo, por ejemplo, una jardinera, o una persona, no sé, en un contexto de vacunación, puede escuchar al bebé, entender, digamos, su necesidad? ¿Hay algún ejemplo que nos puedan contar? Sí, pues, se me viene a la mente uno que sucede mucho, que es cualquiera, por ejemplo, las familias de los niños, los pequeños, en el bebé, de materno, donde ustedes saben que deben atender las necesidades básicas de los niños, como una pañal, una alimentación. Eso no pensaría que son acciones que simplemente tienen que ver con un cuidado, porque el pañal, el niño es como el niño está sucio. Pero ahí se está poniendo un nuevo elemento, es muy importante, de reconocer quién es ese niño, cómo se está poniendo su cuerpo, su proceso objetivo. Entonces, ahí es muy importante, en esa maestra, en la medida que hace el proceso de cambio del pañal, le pide permiso al niño para tocar su cuerpo, para hacer el cambio del pañal, y a la parte que le habla lo va mirando, y empieza a reconocer la incomodidad uno, que tiene que presentar sentir que, finalmente, el cambio del pañal y la necesidad de que lo cambien, va generando una conodidad que el adulto lee, en ese momento le puede decir, Sí, sé que es un poco, que es un poco de mujeres, con muchas compañías, y quizá, yo sí he angustiado, yo hago un gesto de comodidad, ya que es a cantar una canción que de alguna manera le trascienda esa tranquilidad para que los hombres con el tipo de su cuerpo se haga más. Es un poco lo que la idea de Carlos nos dice, que no puede ser un intercambio mecanizado, donde todos los hombres lo hablan de la misma manera, sino que cada maestro tiene esa forma particularmente de hacerlo, de nombrar y de decirle un hábito de cuando va de manera distinta, según lo que yo creo que se hace en la misma manera. Es una idea muy interesante en la medida que le da lugar como a la singularidad, a las particularidades de cada bebé. Estoy pensando, digamos, con eso que me están diciendo, me corrigen, por favor. Si yo estoy en una sala maternal con 10 bebés, sumamos que todos tienen 4 meses, el cambio de bañar no es una acción mecánica, ¿eh? De quitar y poner, sino que lo que se está jugando allí es una interacción con ese niño y un vínculo, ¿ok? Y que, por ejemplo, habrá niños que perfectamente toleran, es incómodo, pero a un lado, sepan, la acción de la que no puede ser fría, que en lugar de la persona que está allí, aunque el niño no hable, hay, por ejemplo, gestos, ¿sí? O llantos o expresiones del cuerpo que seguramente comunican algo a quien le está haciendo ese, en ese momento, el cambio de bañar, y entonces esa lectura le debe permitir a esa persona ajustarse a las necesidades de niños o con la edición. ¿La idea? Lo interesante es el trabajo que hemos hecho muchas veces con las maestras, de hacerlas como detenerse, en que los niños se conectan y hablan, porque a veces en el cumplimiento de tantas, digamos, situaciones, las maestras se van alejando un poco de ese bebé de ser. Entonces, el bebé reacciona a esa interacción, porque lo interesante es pensar que el bebé tiene como efecto, finalmente, lo que le propone a la adulta. Por eso es tan importante comprenderlo. Entonces, si yo lo miro, si yo me dedico a él, si yo le explico que vamos a cambiar de pañal, él empieza a mirar. Pero si yo no lo miro, él ya lo mira. Y ahí pierdo esa posibilidad de hablar con su identidad. Y yo le puedo cantar y le puedo explicar, y él puede entrar en esa relación, y el que está al lado es que hace, porque yo lo nombro, ¿cómo estás? Ven, estamos cambiando a Andrecito o a Marta, y el otro sabe que llega su momento, donde tiene un nombre, una relación, una particularidad. Y al rescatar eso, es un poco lo que María del Carmen decía ahora, con seguir al niño, con un cierto lenguaje, un ser capaz de entenderlos. No estamos conformados para tratarlo así. Lo asistimos muy bien, pero no nos relacionamos con él. Y eso es un poco el plus que queremos trabajar. Un médico, por ejemplo, puede ver al bebé, va a consultar pediatría, la madre le lleva al bebé, y él puede tomar el cuerpo del bebé, pero si se entiende, pide autorización. Si la madre le dice al bebé que en ese momento, el bebé va a estar más tranquilo. Entonces, con un tratamiento de su vida, la madre va a estar cálida, y el médico va a poder ser un mediador de interés, porque tiene que tratar al niño, y la relación con la madre, también mediante. O sea, no solamente somos educadores, si entienden que el cuerpo del niño, tenemos experiencias del momento de la nutrición. La maestra está buscando al niño, está dando de alimento, y llega y pasa la señora, que es el alimento, y se detiene al bebé y le saluda, y le dice que es una comisita rica. ¡Qué emoción! Y el bebé recibe, abre su boquita, y la nutrición va a estar un poco del alimento de sí mismo. Tiene que ver con esa definición. Ok. Eso que estás diciendo me abre la posibilidad de hacer una pregunta adicional, porque, digamos, en los ejemplos que hemos estado, que hemos estado estudiando, trayendo, pues generalmente, cuando uno habla de atención integrada de la infancia, pues lo primero que se le viene a la cabeza son jardines infantiles y sedes. ¿Por qué? Pues porque la política sí lo menciona, porque se le está dando mucho énfasis, digamos, actualmente, a este tipo de instituciones. Pero cuando hablamos del médico, la enfermera, estoy pensando en un servicio, por ejemplo, de vacunación, o un servicio de hospitalización. mi pregunta, antes de llegar a esos otros escenarios, es, ¿de cuáles adultos estamos hablando cuando hablamos de interacción con niños en diferentes escenarios profesionales? porque siempre se nos viene a dar la cabeza, por ejemplo, una maestra jardinera, alguien que está directamente con los niños, pero, ¿cuál papel, o qué papel pueden jugar otros adultos en esa interacción, en un proceso, digamos, de humanización, de sustitución de los pequeños? No sé, tal vez, personal administrativo de un CDI, o las personas de la cocina. ¿Cómo pensamos en ser adultos? Sí, hay un ejemplo que recuerdo, que empezaba una vez con las estudiantes, y es la manera, primero, como se proscribe, pues, el dolor en los niños, y cómo se proscribe con el dolor es el dolor en el cuerpo, cuando se plantea que el dolor, primero es el dolor del otro, porque ha sido reconocido por otro, y si el niño aquí dice, me dice una yayai, la enfermera no simplemente le pone la cura, sino que le dice, sí, yo sé que te está doliendo, y te voy a poner esa cañita, pero, además de echarle la pregunta, le empieza a decir, ¿sale que es sana? ¿qué es sana? ¿qué es lo de gana? Que parece que una forma de una manca, inmediatamente el niño le dice, sí, mira, me doy yo, y empieza a contarle historia, y eso, eso, esa enfermera que le está acompañando, en el proceso de vacunación convencionales ahora, que puede ser algo que para un niño, que nos confronta incluso como adultos, a veces todavía no nos gusta la buja y la vacuna, de qué manera humanizar ese proceso hospitalario también, que sea un espacio agradable para los sentidos, me refiero al espacio físico como tal, que puede invitar a que el niño se sienta tranquilo, porque hay un proceso sobre esa vacunación, porque hay un cuento que habla sobre ese momento de vacunación, pero también hay un profesional cálido, que es firme porque sabe que le tiene que poner la vacuna, y tampoco le pregunta que la quieres poner o no, que ahí entra un elemento fundamental de la característica de ese adulto, que es un adulto firme, que sabe que necesita el niño, pero que esa firmeza no va a ocurrir, o sea, de que sea cálido, de que lo escuche, de que lo diga ese dolor, y en esa medida el niño siente que es una mujer que puede comunicar, y que le brinda voz, lo cuide a lo proteger, pero también le pregunta que tenga una voz sobre ese dolor, esa voz que está sintiendo. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces tendremos a decirle a los niños, no llores, que no pasa nada, y no te está doliendo, diferente de decir, yo sé que te está doliendo, pero yo estoy aquí para pasar, para cumplir. Es que ese dolor se empieza a lograr, se humaniza y le permite que el dolor también sepa que el dolor existe en la vida, pero que también hay un adulto que está allí para tomar el otro cuando no llega a ese dolor. O explicar que el dolor también está pensado no para hacerlo sufrir, sino para protegerlo, por ejemplo. También. Tú necesitas esa vacuna para no enfermarte, y entiendo que te está doliendo, pero te va a proteger, te va a evitar una enfermedad más constreja. Ahora, pensemos un poco en el escenario también, en el de atención, en el jardín, en el sedil, pero vamos a privar la administración. O sea, una maestra que siente que es la persona que nos vive, la posibilidad de hablar, de lo que le significa un bebé, de conectarse, de tener el tiempo, de tener un poco esa rutina, si a veces se comprena, para escuchar. ¿Qué significa? Que hay un aliado en ese vino. Digamos que los administrativos se tienen que tratar de qué significa realmente una atención integral. ¿Cómo organizar un tiempo que no es el tiempo colorónico? Que puede ser como lo decía Walter Juan hace un poco, el tiempo de la niñez es un tiempo que es el destiempo, una espera. Claro, yo puedo cambiar mi pañal en cinco minutos a diez niños, a dos niños, a un niño. O sea, esa no es la medida. La medida es un poco, ¿qué necesita cada uno? Porque ese cuerpo es el niño, el que tiene que construirlo. Entonces, el marido está invirtiendo en la construcción corporal. Si no invertimos ese tiempo, si el administrador no entiende, no ha metido el tiempo, hagamos un nuevo proceso, pues atropellamos los niños y tenemos una serie de registros que están sin sube. Entonces, desde ese lugar, todo este discurso va hacia arriba, a la directiva, a todas las personas que se comunican con los bebés, que los vean, que los sienten. Entonces, eso es muy importante. Sí, para retomar, pero creo que no nos escuchan lo suficiente. Tal vez nos corremos acá. Sí, aquí pensemos. Yo creo que nos vamos a ubicar aquí. Voy a confesarles que las profesoras están un poquito tímidas con la virtualidad. Aún, aún. Todavía están un poco tímidas. No sé, yo como que me siento un poco más... Canchero. Canchero, esa es una buena expresión. En este asunto. Bueno, espero que aquí mejoremos mucho el audio. Qué pena, voy a tratar entonces como de resumir rápidamente lo que hemos discutido hasta el momento. Lo primero es esta idea de la interacción que debe partir del reconocimiento del niño como un sujeto interlocutor párido en una relación con un adulto. Y entender que incluso los bebés, los niños de nivel maternal, los niños y las niñas de nivel maternal también tienen una voz. Entendida la voz en una dimensión más amplia del lenguaje o del nivel semiótico, en el que hay gestos, hay llantos, hay sonrisas que comunican algo. Y que un adulto que trabaja en este nivel debería poder reconocer esos elementos como algo sensible para su trabajo. Y sobre todo, sensible respetando la singularidad de cada niño. Ya hablamos rápidamente, por ejemplo, de cómo cambiar los pañales en el nivel maternal no debe ser entendido de manera como una acción mecánica, sino que cada niño tiene una necesidad particular y una forma específica de vivir el cambio del pañal. A alguno le puede gustar mucho y estar sonriente, para otro puede ser molesto, y es muy importante que el adulto encargado de hacerlo, de cambiar el pañal, pues sea muy sensible en entender que ese niño le puede comunicar algo con su sensación de malestar o con su sonrisa. Pusimos ejemplos también con la alimentación, por supuesto, esto también se puede pensar con niños más grandes que ya le pueden hablar, entonces, hablamos, por ejemplo, de la vacunación, de cómo están. Hablando un poco entonces del adulto, entonces ampliamos esa idea, primero en lugar del niño como interlocutor y ahora esta idea del adulto, que son diferentes adultos. No solo hablamos de las jardineras, de las maestras, de las personas que están a cargo de los niños, sino que estamos pensando también en los servicios de vacunación, en la hospitalización, y terminamos, antes de cambiarnos, en que también los adultos, hay que pensar el papel que cumplen los adultos en el nivel directivo. No sé si ahora tenemos a alguien en el nivel directivo autoritado, pero ya que vine, estaba comentándonos de cómo las personas que están en la dirección de los jardines también tienen que entender un poco lo que implica ese trabajo sensible, singular con cada niño y que no se convierta a veces en el trabajo de muchos profesionales voy a usar esta expresión en un trabajo de burocrático, de llenar documentos, sino que los adultos tengan la posibilidad de, claramente hay que llenar documentos, yo creo que todos ustedes y todas saben que tenemos que llenar documentos, pero que los directivos también puedan entender a partir de esta idea de niño y de adulto que el trabajo va mucho más allá de que lo realmente importante en la atención integral, es justamente ponerle cuidado a cada uno de los niños en su modo particular de ser. Entonces esa era la idea, yo creo que podemos continuar allí la conversación. No sé si tal vez hay algún ejemplo justamente para demostrar cómo las instituciones pueden o los directivos pueden ajustar su mirada a estas necesidades o a esta manera de entender la relación con los niños. Sí, pues se recurren varias formas importantes. Una tiene que ver con el trabajo que es necesario el acompañamiento a las maestras quienes están directamente con los niños en el salón. Las que están aquí son maestras, saben que es un trabajo que no es fácil, que implica a una maestra que esté aquí disponible para acompañar a los niños de manera cálida, que tenga algunas propuestas con propósitos claros y demás y eso no se logra digamos simplemente en un trabajo muy solitario, sino que se requiere un trabajo de acompañamiento de parte de las psicólogas, de parte de las directivas, pero como decía ya que viene ahora implica que sea un directivo que tenga una mirada distinta sobre la infancia, sobre los niños, que reconozca que ese adulto que acompaña a los niños es un adulto que requiere formaciones a varios niveles, que efectivamente requiere una formación conceptual y una formación profesional y por eso es lo suficiente. También requiere una reflexión sobre su quehacer cotidiano, sobre la manera como vive su hijo como maestro y para eso se necesitan amplios espacios de reflexión constante para que no sea una ser desformada de significación y sentir. Eso por un lado. Por el otro, el directivo puede tener un contacto directo también con los niños, puede ser una directora o un director muy cálido que reciba incluso en su oficina en los niños porque de todas maneras esa directora encarna la ley y es importante que los niños sepan qué está permitido y qué no está permitido en la institución. Entonces en algún momento la maestra puede recorrer a la directora o por esta directora para poder conversar con el niño. Volvemos otra vez al tema de reconocerlo como interlocutor válido, preguntarle un poco qué pasó, por qué crees que estás acá conversando conmigo, en qué te puedo ayudar y recordarle un poco que hay una norma que él debe cumplir, que podemos entender la situación que le ocurre, pero él también debe reconocer que hay un orden, una convencionalidad en la que debe ingresar. A veces un poco pensamos que el amor es permitir que los niños hablan y siempre su deseo oprimen sobre las reglas, pero también desde la perspectiva de la maestría estamos pensando en un adulto que puede ser amoroso pero también debe ser firme y debe ser claro en el momento de la cultura. Pensando que la norma es una manera también de proteger para que uno sepa hasta dónde debe llegar y allí el directivo ocupa un lugar fundamental para ponerle de alguna manera cara y cuerpo a esa norma que el niño sabe que le ocurre en el determinado momento. Y es muy bonito ver cómo los niños empiezan a hacer ese reconocimiento, quién es la maestra, quién es la psicóloga, quién es la directiva y saben que allí se demanda una postura distinta paralelos con esa interacción. Algo muy lindo que dijiste que tal vez podemos plantearlo, a mí no me gusta la palabra tips pero digamos en principio como un tip y es esta idea del adulto amoroso pero firme. No sé si hay un ejemplo o si podemos especificar qué es un adulto amoroso y firme en algo concreto, en una práctica concreta, hay una persona que fue amorosa el adulto amoroso pero fue firme y eso le permitió al niño no sé organizarse, tranquilizarse, no sé si podemos explorar un poco más esa idea. Bueno, por ejemplo algo que sucede y bueno las maestras que están conectadas y demás habrán vivido situaciones de la fataleta y eso se debe en el salón de clase fataleta que pueden incluir tirar objetos o querer lastimarse a sí mismo o la estampar al otro. Entonces, digamos que claramente el adulto debe estar aquí en primer lugar garantizando que el niño no se haga daño ni haga daño a nosotros. Pero también un adulto que pueda dar esa espera para que el niño se calme, entonces digamos que aquí está la calidez en la posibilidad de esperar a que el niño retorne a la calma porque todos sabemos que el niño en el momento de fatalidad se trata de cualquier intervención o escucha en ese momento no tiene esa posibilidad se garantiza que el niño no se lastime se le acompaña a donde pueda estar pueda salir todo esto que está sintiendo pero cuando el niño se calma viene esa conversación donde se le está quedando. ¿Qué está permitido? ¿Qué no está permitido? y un poco se le pregunta ahora sí ¿qué estabas sintiendo? ¿Qué te llevó a ese estado que estabas viviendo ahora? Decirle que se está allí como un adulto que se acompaña, se necesita un abrazo, se necesita ser acogido, pero sin dejar de aclararle que no está permitido ni que la escritura a los otros que vaya a dañar algo que está allí a su alrededor? Un poco hace parte de los objetos que él mismo usa y además porque una acción de portero o de pegarle a un compañero también afecta esa relación que él está estableciendo así. Yo puedo entender, puedo acoger, puedo abrazar, pero también tener una palabra frente a eso que él hace y que le mantenga de alguna manera ese modo de la relación que él está estableciendo así. A veces en todas las interacciones de los niños encontramos los chicos que están intentando comprender el sentido de la norma. Ellos quieren jugar a determinadas cosas, sus compañeritos no quieren jugar de esa manera y aparece la frustración. Digamos que pasado ese momento el niño puede llegar a la casa y le dice a los papás que no quiere volver al jardín porque siente que en ese espacio no le ha dado todo lo que le ha dado con amor. A veces los padres por las situaciones que viven siente que dan de amor a las niñas y le dan todo lo que ellos quieren. Digamos que desde ese lugar no entienden por qué es un jardín que dicen no, no puedes subirte al carrito de tus compañeros si no le pides de tu permiso. Si quieres el carrito, si quieres subirse y empieza un poco ese consentimiento. Digamos que allí hay algo que yo también introducir y es el trabajo de toda la parte psicosocial. Entonces la maestra no va a salir como que no no se escribe de amorosa, pero hay que trabajar en casa. Hay que citar a estos padres, hay que ayudarlos a entender qué pasa, con esa postura, pero allí es muy interesante pensar la época. Y lo que significa para la madre o el padre ese trabajo de pronto excesivo, ese agotamiento que llega en la casa, como ser cálidos en casa, poder apoyar al niño, pero no se debe. Entonces, en este trabajo, trabajo de la maestra, trabaja de la directora, trabaja de la directora, de todo el personal que entendemos en la psicosocial, trasciende, digamos, la intervención en la escuela y va a una casa. O una citación o un taller de padres o una constitución colectiva genera una intervención que va a ser la educación para las niñas de la verdad o entender por qué ese no es un síntico, no lo protege, no lo ayuda. Y allí pienso mucho en que hay como pretenda de que no se puede solitar, entender el sentido de ciertos culturas de los padres que a veces no se puede tratar de los padres que terminamos es como peleando con el padre o meternos por formas que parecieran que van a encontrar lo que es el postulo. Y allí es pasión de escucha, conclusión de la época, visualización, permiten a un maestro entender y generar otra vida y no escuchar. Entonces, cuando uno lo enfrenta, el niño viene. Finalmente, el niño tiene dos referentes excesivos. por ello, de una manera, los pone de una manera, no es de una manera, y la masa de otro. Y él tendría que tener una regularidad. Entonces, así como ejemplo, la discusión sería qué pasa con sus padres, qué es lo que sucede, por qué funciona, y así. Y allí aparecen muchos elementos que a veces desconocen y que significar no significa aceptar, sino que es muy favorable y trabajos con estos padres, con estas familias, no necesitan lo que pasa por las mujeres, por espacios públicos, por trabajos en cuentos, por el señor, por el señor que le permita a los padres entrar en una relación con la don. Muy bien. Yo creo que hemos hablado bastante y hemos lanzado algunas ideas, veo algunas reacciones en los participantes que tenemos. He visto que subimos como a 32, ahora hay unos 29, pero hay personas ya participando. Quiero retomar, vamos a tratar de darle lugar a los comentarios. Me parece que es más interesante como vincular a las personas que nos están escuchando y viendo. ¿Puedes hacerme un favor en el computador? ¿Puedes bajar? Un momentico para ver eso. Ya, y no sé. Lola ya, que creo no hemos tenido la oportunidad de saludar. Buenas noches. Hay algo que creo que tiene que ver con lo que estaba diciendo María del Carmen y que me llama mucho la atención y creo que es importante, ¿no? En relación con ese manejo de la pataleta. Y que tal vez lo hemos abordado, tiene que ver con el bienestar emocional de la docente o el docente para manejar estas pataletas. En el sentido en que lo que ella, si entiendo lo que ella está planteando es que también hay que trabajar un poco sobre esa propia particularidad y singularidad de la maestra de su propia bienestar emocional como ella lo nombra o con la madurez o con la madurez que requiere experiencia o lo desde esa perspectiva entonces es el lugar del adulto ¿cuál es? Es decir, ¿cómo se debe formar en el adulto también esa cualidad emocional no es así? Ese bienestar emocional. De alguna manera digamos que en este momento es muy fuerte el planteamiento de cuidar al cuidador y si lo pensamos en primera infancia la maestra o el maestro porque también hay maestros en primera infancia tienen que poner su cuerpo como los niños porque no se pone como un niño o un pueblo muy pequeño sino que se puede la lúdica la posibilidad de la relación el contenerlo el gestar opciones la de que la maestra le hago por eso hablábamos ahora de esa posibilidad de estarse administrativa de escuchar este video o este manifestar o este cantario y los espacios para hablar de eso para ayudarnos a ayudarlas a entender lo que pasa para apoyarlos incluso para relevarlos porque hay momentos que se escuchan que no hay miedo o sea, ahí viene todo este la maestra no tiene la maestra no debe tener una estructura social o sea, el ratio de infancia o el Mártel Plan o el Mártel Plan o el Mártel Plan es una institución social donde estamos todos para tratar de al menos una propuesta para el Mártel Plan y así es donde los espacios de discusión o el acceso diatómica parece que los tiempos y eso viene de una directiva para poder pensarse en qué maestro o la maestra requiere eso es la fase el apoyo de apoyados escuchados y acompañados lo emocional está en todo eso lo voy a conectar con lo que está diciendo Nancy bueno, es importante cuando dice que es posible ampliar el proceso de formación a los otros profesionales que intervienen en la atención integral de la primera infancia además de las maestras y los entornos institucionales educativos y ahí siempre estaba un poco tapado y los entornos institucionales educativos y yo aquí puedo meter yo un poco mi voz yo creo que un poco la propuesta de la maestría está justamente en no limitar la idea de la atención integral de la primera infancia solamente a las maestras sino a otros profesionales también alguna persona más arriba habló de la nutricionista de los psicosociales un poquito más arriba que lo necesitaban ahí está Nancy también lo propuso que entra en el juego el papel del nutricionista de sus psicosociales en realidad lo que creo que estamos discutiendo cuando pensamos en el lugar del adulto son todos los adultos varios escenarios el escenario hospitalario que ya lo mencionamos el escenario de vacunación en el escenario de la intervenida en los EDIS en el escenario propiamente en un aula donde están los niños en la maestra en la persona que atiende la alimentación en quien hace la minuta es decir todos cumplen todos tienen un lugar dentro de la atención integral de la primera infancia todos tienen y todos tienen un tipo de interacción particular me parece que la maestría va a ofrecer elementos para que todos esos profesionales por eso hemos dado ese título tengan herramientas para pensar en qué consiste esa atención integral y cuál es el papel que cumple cada uno de ellos dentro de esa atención por supuesto pues uno siempre hace mucho años y quienes trabajan directamente con los niños y niñas pero esta mirada más amplia nos permite nos va a permitir que las personas piensen dentro de la maestría cuál es su lugar cuál es su papel allí y qué es lo que se cuela cuando se está trabajando con esta población hay algo hay algo que realmente quisiera agregar con lo que estoy diciendo y pienso que es también una posibilidad que hace la maestría y es que todos sabemos muy bien que en la política pública cuando uno lee los documentos pues tendemos a decir que se escucha muy bonito que ese es el ideal y hay algo que me parece muy importante y es que a veces se quiere aplicar de manera directa la política de la misma manera para el texto sin hacer un análisis entre las particularidades yo pienso que el trabajo definitivo también es hacer una lectura crítica de la política que le permita aterrizar lo que plantea la política a su sentido real pero eso también implica que ese administrador no solo puede estar en la oficina leyendo los documentos sino que debe interactuar con las maestras interactuar con los niños interactuar con la psicosocial interactuar con la nutricionista para realmente hacer una garantización de su institución que le permita hacer una traducción pues bastante aterrizada a lo que necesita realmente su voluntad porque sabemos que por ejemplo como se dice puedo mirar en un barrio particular de la ciudad donde hay aspectos sociales culturales económicos políticos que rigen y que los niños llevan como experiencia también esa situación eso por el lado y lo otro que pensaba es que hay otros profesionales por ejemplo que trabajan en los centros de salud a los que las familias acuden cuando los niños tienen un proceso de salud por ejemplo las mujeres embarazadas que sabemos que es un momento de vida muy importante y que en nuestro país desafortunadamente se vive ese proceso de parto del palacio como algo que lo viven todas las mujeres de manera igual pero se desconoce que esa entrada del mundo del niño pues es fundamental y los profesionales que están allí deberían reconocer esa parte de la vida entonces ahí ya incluimos pederico enfermera trabajadora social que hace parte de esas instituciones a los que uno también remite a veces a la familia hacia los niños pero como yo como maestra pregunto a la familia el centro de salud o a la trabajadora social si no tengo la garantía de que la trabajadora social tiene también esa mirada que reconoce ese proceso de organización de los niños lo que quiere de ese compartimiento pues es un punto que nos da para otras conversaciones que tienen que pero me parece importante resaltarlo sobre todo voy a resaltar algo aquí que tiene que ver con alguien lo comentaba acá que ojalá la gente que cuente a la gente de donde se conectan y cuáles son los problemas que identifican la atención a los niños porque creo que tiene que ver con que los contextos también son muy variados y que las dificultades o las problemáticas dependen mucho del correcto particular en donde están ubicados los escenarios de atención a los niños y las niñas porque allí nosotros quienes quieran explorar tenemos de hecho unos cursos pensados para que tengan un enfoque cultural para que se pueda hacer una lectura de los contextos y que por ejemplo lo hemos discutido muchas veces pues las minutos de alimentación también responden a ciertas costumbres hace poco leía rápidamente en la silla vacía una investigación que hace una profesora de la universidad de los Andes sobre hipertensión arterial y eso está asociado al consumo de sal y entonces ella decía mire pero en el Chocó nos dimos cuenta que esto también es muy salada pero es un montón de prácticas ancestrales y es que para conservar la comida utilizaban sal cuando no tenían de vera entonces solo para poner este ejemplo aquí que sin duda nos daría pues para pensar en todo el tema cultural detrás cómo ajustar las instituciones y las formas de atención a partir de eso tenemos muchas participaciones eso me alegra muchísimo también hay una sobre voy a decir algo que tiene que ver ahora que los colegios quieren tener 30 estudiantes de preescolar por maestra esa comunicación sin el apoyo de otros adultos es desgastante y se articulan con que no se trata solo de intervenir en los directivos sino esta actividad tan grande como es el ICBF que el niño no es un instrumento sino un sujeto que necesita de un tiempo y un reto pues por supuesto el ICBF es digamos el ente regulador de la primera infancia en Colombia ahí comparten algunas funciones con el ministerio pero sin duda yo creo que aquí tenemos dos opciones nuestra apuesta de formación es que desde las prácticas logremos justamente transformar esa idea del niño no como instrumento sino como un sujeto que está en un proceso de humanización que necesita el otro y yo creo que en esa medida desde abajo podemos ir ayudando a transformar también entidades pues como el ICBF un poco para nosotros nos quedó muy importante en los trabajos que hemos hecho el acompañamiento a alguien es que se sabía que cuando el maestro o la maestra se empodera que comprende su práctica en el efecto de tener una palabra con el rey en el efecto de tener una palabra con el padre también tiene voz y discute esas políticas porque no las pasa de una y defiende las postulas no es tiempo eso es muy importante y eso es un poco lo que también me ha costado es que si sabemos que el niño es un ser de palabra no puede tener palabras si un maestro no puede tener palabras y como un maestro tiene palabras porque es un directivo que escuche y si no escucha empezamos un poco a pensar la gentilidad que pasa con ser agentes como formamos niños agentes incapaces de llegar a sentirse en su cuerpo a no habitar nosotros si no tenemos hay maestros o maestras con posibilidades de generar también una palabra entonces desde ese lugar digamos que nuestra búsqueda es devolverse a la práctica analizar la práctica conceptualizar tener elementos para entrar en la discusión porque sabemos que aunque la política existe hay lugares donde hay transformaciones en las prácticas porque las puede sustituir y eso también parte de que se hayan formado y hayan analizado sus estudiantes si un maestro tiene voz tiene que tenerla cualquier convencional tiene que tener voz porque si no cómo le da voz a mi sí hay una participación de Diana y al respecto también es importante que la maestra o adulto significativo tenga la posibilidad de ser escuchado sentirse acompañada apoyado y contar con un sustento teórico que le pregunte cuáles son las necesidades particulares del niño o niña conocer su historia y la mejor manera de intervenir en las diferentes situaciones que se le pueden presentar con un niño si uno brinda esa posibilidad de ser escuchado a un maestro es porque justamente lo entiende como un sujeto que tiene una palabra y que esa palabra es importante para que otros la escuchen en sus dificultades digamos personales y lo agobiante que puede ser a veces su trabajo pero al mismo tiempo tiene una palabra que puede estar pensada para intervenir con el niño aquí Juan Esteban habla de las relaciones hablar de relaciones implica comprender que en la infancia y en la cotidiana es motor de aprendizaje me gusta mucho eso porque en otras conversaciones que hemos tenido pues a veces es entender que todos los días nos estamos jugando algo en la relación con los niños que se atienden no sé si hay algo allí particular tal vez hablamos de los más grandecitos que porque hablamos un poco de los bebés pero esa idea de la cotidiana es un montón de aprendizajes como algo algún ejemplo allí que nos permita la palabra si comprendemos que uno puede hacer de los portugués un alto de su camino es porque comprendemos que el niño explora construye y es activo todo está del lado del maestro en el sentido de generar el gran escenario a veces más que generar el gran escenario se escucha ver a dónde dirige su mirada qué quiere explorar y volverse cómics o sea es únicamente cómics en lo que va construyendo me parece que es muy importante porque a veces sofisticamos tanto las cosas que perdemos la esencia del infantil que decir detrás de la hormiga mirar la boja descubrir la gota de rocío y generar eso un espacio de aprendizaje y no es hacer cualquier cosa no es saber tanto a nivel del juvenil y por aquí podemos ayudarlo a descubrir y nos asistimos hay otra cosa que me parece muy importante y es pensar también cómo esa cotidianidad que parece que se repitiera de la misma manera todos los días que todos los días vamos al jardín llegado nos reciben cómo puede volverse también una experiencia como le plantea la rosa y que realmente los niños anhelen llegar todos los días a ese manifestativo a ese espacio donde son acogidos y hay algo muy clave que tiene que ver con lo que quería con esto y en ese momento de la bienvenida que también tiene que ver con esa singularidad que yo le reconozco al niño que sé que no a todos lo voy a saludar de la misma manera a este le doy la mano a este le doy el abrazo este es el que me saluda desde lejos es muy bonito escuchar como la maestra dice si yo ya sé que cuando viene así es porque sucede de esta manera también con otro puedo recubrir a ese juego en manos a ese juego en palmas que se quito tranquilizar y que lo va a ser que llegue de una manera distinta al salón lo otro es la manera como se le da palabra a los niños en términos de constituir esa oportunidad teniendo un plan del día donde los niños saben que sigue después que sigue después porque eso da la posibilidad de que el niño se anticipe y se prepare para lo que va a vivir e incluso los niños empiezan a decir que la propia ya hicimos esto ahora sigue esto y sucede por ejemplo el niño que está angustiado llorando porque se quiera a su casa la maestra lo ubica frente al plan del día y le dice ¿qué hemos hecho hasta ahora? hicimos esto hicimos esto falta este momento y este para irme a la casa porque ya saben esa organización del tiempo que ya está cerca ese momento del encuentro que cada vez somos sus padres y de la mano con esto es el momento también de esa despedida donde no les cuelga la maleta y váyase sino vamos a recorrer un poco la experiencia de lo vivido hoy que hicimos hoy que canción cantamos que sentimos hoy que aprendimos y estos elementos que el niño lleva a la casa también para no recortarlos cuando el niño le otorga significaba esta cotidianidad y se sitúa como una gente en su experiencia es muy bonito ver como los papás cuando los papás aprendemos en las citas y en el acompañamiento dicen es que yo pienso que es mi bebé y le quiero seguir haciendo todo pero él se me para al frente y me dice yo solito porque yo puedo hacerlo entonces ahí vemos como ese lugar que se le ha otorgado se hace visible en esa voz y en esa postura que puede tener un adulto así sea un chiquito de los tres años y puedo hacer eso bueno yo creo que esa es una excelente idea para ir cerrando llevamos ya como unos 50 minutos conversando y el tiempo en lo virtual es un poco pues se agota uno mucho más rápido me parece me gusta mucho esta idea digamos de todo lo que ocurre en la vida cotidiana porque nos permite creo que hacer énfasis en que algo que está planteando alguien arriba y es que nosotros estamos pensando en que la maestría le sirva a todos los profesionales que están vinculados con la atención a la primera infancia en diferentes escenarios ya los hemos nombrado los más tradicionales CDI habitantes hogares pero incluso otros escenarios diferentes los controles de seguimiento y desarrollo en los lugares de vacunación me encanta ya lo tal es una experiencia que los estudiantes de ingenieros interactivos están tratando de transformar los servicios de vacunación en la fundación Bayerlí los servicios de urgencias pediátricas las hospitalizaciones pediátricas donde en realidad hay un trabajo siempre para aprender a la infancia pero entonces como estamos pensando en estos profesionales la idea es que la maestría brinde pues eso es un programa académico entonces tiene una formación teórica conceptual básica que tiene digamos el propósito de resignificar la idea del niño y también un poco por lo que hemos discutido de resignificar también el papel o el lugar que tú mal adulto cuando piensan en el niño de otra manera o en el niño o en el niño y cuando piensan en el niño como sujeto de palabra pues por supuesto eso viene atravesado por una concepción teórica particular en la que estamos entendiendo que el niño cuando nace no se entiende que hay que explicarle hay que hablarle e incluso no solo cuando nace sino cuando está más grande atravesando diferentes momentos de desarrollo pues ya le podemos ir hablando de otra manera ahora una línea las voy a invitar y las voy a invitar a que a que exploren la página web de la maestría pueden buscarla como maestría en atención integral a la primera infancia universidad de Censi y con esa información van a llegar directamente al link allí van a ver los cursos para no agotarnos con eso ahora para transmitir más bien la idea del conversatorio y para que vean el respaldo que tenemos por supuesto al ser una universidad pues tenemos investigaciones que hemos tenido sabiendo todos de diferentes maneras que tampoco pues vamos a explorar aquí en detalle pues pertenecemos todos a un centro de investigaciones en estudios sociales que nos presenta un respaldo y una parte un respaldo académico y con Eduteca que siempre nos ayuda un montón en estos temas virtuales por su gran experiencia en el trabajo con las TIC seguramente vamos a ir mejorando nuestra manera de interactuar en estos webinars ya nos veremos seguramente hablando y vamos a ir corrigiendo pero queríamos un poco conversar sobre esto del adulto sobre el lugar que lo tome al niño sobre los diferentes escenarios y algunas más claves para que ustedes puedan pensar vamos a seguir lo repitiendo sin duda alguna y aprovecho para invitarlos a las personas que están en Cali o a los que están cerca o si los están o habrá que visitar el 24 de marzo el martes no de las siguientes semanas sino después si el coronavirus no lo permite estendemos una conferencia presencial a las 5 de la tarde en el que vamos a hacer otro conversatorio con otras personas yo voy a estar ya coordinando sino hablando directamente sobre lo infantil solo cuestión de niños y vamos a pensar en ampliar otras ideas que tenemos acá voy a intentar que si lo podemos coordinar para que se pueda ver el streaming y si es así pues los podemos les podemos compartir esa información por los canales en los que se han enterado si tienen alguna duda mi correo electrónico si lo pueden escribir ahí es famoreno arroba y ceci.edu.co escríbanme mi nombre es Fernando Moreno tal vez ni siquiera me presenté no los recuerdo en relación a ellas entonces yo soy el director de la maestría actualmente en realidad soy como el director que coordina a los profesores eso ha sido una apuesta colectiva y pues están todos y todas cordialmente invitados agradezco muchísimo la participación sé que no pudimos dejarlos a todos ni todas pero me gustó mucho el espacio y creo que vale la pena de pronto pensar en otras alternativas y vernos eventualmente o de hacer algo mucho más interactivo donde podamos hablar para que pueda cada persona contar un poco sus experiencias y no lo dejemos como de la vida nada más por hoy yo creo que podemos terminar no sé si hay algo que nos queda pendiente despedirse a ustedes de pronto con una idea final muchas gracias por habernos acompañado y realmente quiero como la identidad de que un niño no podría ser un niño sino un adulto que nos lleva de la mano para poder ser invitarlos a que sigan compartiendo los espacios y plantearles que nuestra maestría está en principio fundamental y es que la idea es construir puntos de conocimiento alimentarnos de todos los profesionales que trabajan en la primera infancia para seguir pensándonos en este espacio de formación que es fundamental que marca este proceso como decíamos ahora de organización y darle realmente la importancia que sabemos que en el final de los niños es acompañar en estos primeros años de la vida por favor inviten a sus colegas amigos personas interesadas en la infancia a estos espacios incluso las personas que ya tienen maestrías o no importa nos interese digamos abrir en Cali y en Colombia espacios de diálogo que creo que nos hace falta por eso me alegra mucho que tengamos también gente de Bogotá de UGA para que vamos ampliando esta discusión porque necesitamos también seguirla pensando a todas y todos muchas gracias esperamos pues verlos y verlas en una próxima oportunidad a las dos profesoras también muchísimas gracias por sus aportes y una feliz noche compartan por favor de nuevo esta información hasta luego que nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima Gracias.